¿Qué es la vida de la vida de la humanidad? Es decir, 300 y aquí 1.000 y aquí 450. Pero tú sabes, esos 450, esos 300, comen, duermen, les duelen las cosas, tienen que vivir con la misma dignidad que los 1.500 que vas a favorecer con tus políticas. Según un informe de las Naciones Unidas, la industria textil es ya la segunda industria más contaminante del planeta, solo por detrás de la petrolera. Este sector produce el 20% de las aguas residuales y el 10% de las emisiones de carbono del planeta. 100.000 toneladas de ropa son desperdiciadas cada año y aún no existe un procedimiento global de reciclado ni una normativa que obliga a las marcas a producir un correcto etiquetado. Conscientes de estos problemas que pueden afectar gravemente a nuestra salud, Mónica y Sandra crearon en 2013 Vida Propia, su proyecto de negocio de ropa sostenible que hoy ocupa un local en el centro de la localidad Valentina de Guardo. Un producto que no solo está ofreciéndole al cliente una mochila, un bolso, o sea, estás ofreciéndole ser parte de la solución al gran problema de los residuos textiles. Estás siendo más responsable, estamos creando artículos que van a durar un montón de tiempo, que están reduciendo los residuos de los vertederos porque recuperamos ropa vaquera que nos trae la gente que nos dona y nosotros lo recuperamos. Estamos ayudando a mantener el tejido social de nuestro medio rural. Entonces es un producto que hay que saber comunicarlo porque hay que contarle muchas cosas, no te estás llevando una mochila. La innovadora apuesta de vida propia por el comercio de cercanía y la economía circular contrasta con las lógicas de una industria tan deslocalizada e impersonal como la textil. En vida propia, Mónica y Sandra no solo se dedican a reciclar y vender sus propias prendas, sino que también trabajan por establecer redes de colaboración con otras iniciativas asentadas en el territorio. Además se esfuerzan por realizar una labor didáctica enfocada a concienciar sobre el verdadero valor de la ropa, la importancia del consumo responsable y el trabajo que existe detrás del comercio sostenible. Las clases de costura donde la gente, chicos y chicas, señoras y señores, se animan a ver todo el proceso y a crearlo ellos mismos y más allá de hacerte cosas bonitas, pues ven que se pueden reutilizar materiales que cuesta mucho trabajo hacerlo. Las charlas que damos con los colegios, las bibliotecas, talleres, cuando nos piden de alguna fiesta o lo que sea, pues talleres también de reciclar tejidos. El compromiso con el territorio no está exento de dificultades en el medio rural. La búsqueda de proveedores dentro del mismo entorno puede resultar complicada y el estado deficiente de infraestructuras como las carreteras rurales produce un encarecimiento de las operaciones logísticas. Además existen algunos trámites que el empresario aún no puede realizar de forma telemática. Y, por ejemplo, en Guardo, pese a ser cabecera de comarca, no hay una oficina para poder resolver estas cuestiones. Esto provoca que el empresario tenga que trasladarse de manera regular, perdiendo jornadas de trabajo. El más problema que veo yo siempre es el burocrático. O sea, es que es un infierno cada vez que tienes que... Yo he llorado físicamente. Un día ya se me han caído las lágrimas. Luego siempre nos dicen, no, sí es muy fácil, lo hace todo el mundo. La sede electrónica, cuando no falla una cosa, falla otra. Llamas a un teléfono, te tratan como que fuese... Tonto. Tenemos ya unos estudios informáticos que es que deberías de poder... Pienso en el resto de la gente, que por ejemplo en nuestra asociación aquí la mayoría es gente más mayor. Pues toda esa gente ya tiene que contratar a alguien que le haga los trámites. Pues no sé, si esto es para facilitar... Y ya no estamos hablando de pueblos más pequeños, de negocios más pequeños, que seguro que sería imposible que lo hagan ellos solos. Además de la falta de acompañamiento, Mónica y Sandra señalan el carácter demasiado acotado de las ayudas. Sobre todo cuando se trata de una actividad que se realiza en un local físico. Por otro lado, las características de estas ayudas no siempre están pensadas para los pequeños negocios. Que muchas veces tienen que adelantar grandes cantidades de dinero antes de saber si la ayuda les ha sido concedida. En un negocio como este, pues igual a ti te supone una inversión bastante grande comprar una máquina nueva de 4.000 euros. Y las subvenciones vienen a partir de 20.000 de inversión. ¿Qué tengo que hacer yo para invertir 20.000 euros aquí? Que luego cuando los voy a amortizar, que igual ni les necesito, que para qué vamos a invertir a lo tonto. Cosas que no se necesitan. Entonces, y claro, pues todo va como siempre. Te lo tienes que comprar y luego ya si deciden que te lo dan dentro de no sé cuánto tiempo, no están pensadas para estimular realmente que tú hagas las cosas. Se entiende que en, voy a poner un ejemplo, en India está habiendo un desarrollo social de la clase más baja. Porque están haciendo microcréditos de 100 euros que necesitan para comprarse una máquina de coser para poder coser para fuera de casa. Y a nosotros, ¿quién nos hace microcréditos que nos estimulen? O sea, vale, igual nuestros microcréditos no tienen que ser de 100 euros, pero igual de 2.000 o de 3.000. O de 5, sí. ¿Sabes? Una cosa que tú vayas a necesitar un establecimiento pequeño, un negocio pequeño que empieza. Para compensar las dificultades de emprender en el medio rural y teniendo en cuenta las diferencias de facturación que pueden existir con un negocio del mismo tipo establecido en la ciudad, Mónica y Sandra serían partidarias de la adopción de una fiscalidad diferenciada. No es justo que nosotros paguemos una cuota de autónomos igual que pagan en una capital cuando por delante de tu puerta va a pasar una veinteava parte de la gente. Entonces, si yo me van a quitar el médico porque al rural no van a querer venir y tal, ¿para qué voy a seguir pagando la misma cuota de autónomos que el resto de personas que tienen todos los servicios a la vuelta de la esquina de su casa? El trabajo de Mónica y Sandra es un buen ejemplo de cómo es posible trasladar los valores personales a la actividad económica mediante una idea innovadora. Su visión colaborativa no solo refuerza el tejido económico de nuestros pueblos, sino que contribuye a difundir los beneficios de un estilo de vida responsable. Su deseo es que en el futuro puedan darse las condiciones necesarias para que este tipo de iniciativas sean replicables. Parece que echamos siempre las culpas de toda la administración, que no, que nosotros también tenemos nuestra parte de trabajar, pero hombre, con un poco de estas cosas básicas solucionadas ya sería todo mucho más fácil. Que la gente de los pueblos ya está acostumbradísima a sobrevivir, a que no sea todo tan fácil y no queremos eso si no es posible. Pero lo básico básico para no tirar la toalla en breve, pues estaría bien. ¡Gracias!